Buenos Días En adultos mayores, actividad física, capacidad funcional, estas personas nos van a hacer demostraciones el día de hoy, pero primeramente quiero presentar a cada uno de ellos, no sé si podemos abrir un poco el ángulo, don Federico, y vamos a conocer a cada uno de ellos y la experiencia que ellos tienen acá, ¿verdad? En lo que es practicar el taekwondo, ¿cómo estás? Mucho gusto Mucho gusto, buenos días ¿Cuál es tu nombre? William Hernández William, contanos desde hace cuánto tiempo practicaste lo que es el taekwondo Más o menos un año llevo Un año practicando taekwondo, contanos la experiencia que has tenido con el taekwondo Me ha ayudado mucho, sobre todo la parte física, me encantó la parte de la psicología que imparte el profesor, el autocontrol, la disciplina, son cosas esenciales que nos han ayudado y que me han ayudado personalmente a ser una mejor persona, tanto física como intelectualmente Perfecto, ahí escuchamos a William, ¿verdad? Sobre su experiencia ya un año en lo que es el taekwondo Y también tengo otro invitado del día de hoy, que también nos va a contar, contanos, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es José Morales Belmosida, llevo ya un año y dos meses en la escuela de taekwondo de Los Arcos Pues ha sido, como puede decirle, ya pasamos en Totuani con ellos, así como lo que es en el deporte, el estado físico también, como mental, que nos enseña el profesor Y pues aquí estamos Muy bien, este deporte que ayuda bastante, sabemos que hay de todas las edades, el cual les ayuda a mantener su mente ocupada también Hola, mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenos días, mi nombre es Andrés Mejía Llevo ya dos años practicando el taekwondo y me ha funcionado a mí en mi día a día porque he aprendido nuevas cosas, nuevos conocimientos Y me gusta bastante este deporte porque aparte de un deporte es una disciplina que lo enseña nuestro profesor Así es, una disciplina que les enseña su profesor Ricardo Tardencia Barberena, mucho gusto ¿Cómo se encuentra? ¿Qué nos trae para el día de hoy? Buenos días, primeramente agradecerle por invitarnos una vez más Buenos días, canal 12 Pues los jóvenes aquí, los adultos van a hacer una presentación de coordinación Lo que se va perdiendo con el tiempo, los reflejos, entonces vamos a ir haciendo ejercicio Para que ustedes vean que los adultos pueden practicar taekwondo, tanto niños como adultos, es igual No se pierde ninguno de ellos, pues el tiempo, el proceso Pero sí, a ellos les ayuda para una mejor coordinación y mantener los reflejos Este taekwondo es para todas las edades, ¿verdad? Para todas las edades Para todas las edades, desde niños de 3 años en adelante, hacia 40, 50, que quiera practicar, pues las puertas están abiertas Muy bien, tenemos una demostración, hoy nos trae, ¿verdad? Don Ricardo, una demostración Sí, primeramente vamos a hacer ejercicios de coordinación de pateo y golpe, donde ellos van a comenzar pateando y golpeando Y después vamos a hacer formas o tools, donde son combates imaginarios que se aplican en la calle en un momento de situación de peligro Así es, muy bien, no sé si comenzamos con esta demostración que nos van a hacer Esta es como defensa personal, ¿verdad? Más que todo por si tenemos algún peligro en las calles, pues tanto como varones, como mujeres, adolescentes y niños Podemos tomar estas clases de taekwondo, que aparte de eso nos trae bastantes beneficios y salud para nuestros cuerpos Muy bien, vamos a comenzar, para que vean ahí Muy bien, aquí nos estaban demostrando William, el mayor del grupo, va también a hacer los ejercicios Como pueden ver, pues ellos ya tienen la capacidad de golpear golpear y patear, una buena coordinación, y con este proceso ellos van paulatinamente avanzando, en lo que es el taekwondo, después vamos a las prácticas de la forma o tool, donde ellos demuestran su capacidad en cada uno de sus grados, formado, chung y tool, son tools o combates imaginarios que son aplicados en situaciones extremas, en la calle son bloqueos y golpes y patadas, chung y tool, si ya, ahí como ven, están haciendo ejercicio de bloqueo, responden con golpe, situaciones que se pueden encontrar en la calle, a la hora de encontrarse, como bloquear, como atacar, y en cada una va haciendo cambio, ahorita vamos a hacer, yo lo voy a acompañar a hacer dangun, para que, demostrándole el cambio de una forma con otra, y un poco, poco a poco la complejidad de ella. Muy bien, nos van a demostrar acá este tipo de defensa. ¿Dangun tool? Sí, ya. ¿Dangun? 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 aquí estamos viendo este tipo de defensa pero en caso de que venga alguien en la calle en la oscuridad y ustedes como se defienden porque uno puede decir esto ya es algo bastante preparado pero como ponerlo en práctica como tal si alguien viene y los quiere atacar tiene demostración aquí vamos a demostrar por parte un bloqueo de ni un chazo son Caldevin Mackie bloqueo con la mano William Eddie golpea a la altura de la cara si ya es parte de lo que ellos hicieron se demuestra uno a uno ahora Ampar Mocky golpeo al centro bloqueo circular golpea Eddie si ya igual ellos están preparados en la forma los preparamos para eventualidades como esta son Cala Noroteri Palmon Lopunde Chucumackie golpea arriba Eddie si ya varo ya entonces son formas que nos van enseñando cada uno de los procesos como tenemos podemos defendernos ante cualquier eventualidad en caso de que tiren patada patada abajo ok patada abajo vamos este Aptchagi Palmon Lopunde Maki Ana Kumbaro ok van a demostrar acá en caso de que el individuo les aparezca con patadas porque sabemos que hay de todo tipo que les puede aparecer en la calle esta es una de las demostraciones pateo por lo general nosotros buscamos la parte baja así ya y bloquea bloquea ahora en caso de que lo agarren por detrás a uno que es lo más común ah ok entonces lo más lo más común es agarre menor y primeramente vamos como soltar si golpeamos y neutralizamos se ve fácil pero debe ser complicado si tenemos que aplicar ahorita fue con lentitud velocidad con velocidad por el caso ok hay que golpearlo como sacarle el aire ok perfecto muy bien entonces en este caso cuéntenos donde los podemos encontrar en caso de que queramos tener a nuestros hijos a nuestros familiares que quieran comenzar este tipo como defensa personal ok estamos ubicados en multicentro La Brisa en módulo C6 con horario de 4 hasta las 8 de la noche de lunes miércoles y viernes sábado de 9 a 12 muy bien esto es una defensa personal bastante agradable bastante bonito creo que todo inicio es difícil cierto si todo inicio pues como sabemos es algo difícil a veces queremos llegar y tirar patadas voladoras como dicen pero es un proceso lento donde vamos enseñando cada uno de los procesos la patada como el abecedario ABCD y sucesivamente correcto así está toda la invitación verdad para que puedan asistir a esta escuela de taekwondo Los Arcos muchísimas gracias don Ricardo muchísimas gracias a todos aquí presentes por habernos hecho esta demostración y espero que en casa les haya gustado bastante y formen parte de este taekwondo vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Buenos Días Nicaragua reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal12 nicaragua twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni